qué tal amigos esto es en broma y en serio antes de ver el vídeo por favor compártelo comenta todo lo que tengas que hacer para que se haga viral una pareja de san luis missouri levantaron sus armas a las personas que estaban protestando frente a su casa los medios de prensa en todo momento llamaron a los protestantes como protestantes pacíficos lo cierto es que pacífico cuando hay un grupo de personas que invade tu propiedad que harías tú veamos el vídeo miren el vídeo en este momento miren la casa miren las personas estas que están aquí con armas esto fue lo que publicaron algunos medios de prensa diciendo que estos protestantes pacíficos estaban allí y que esta gente comenzó a amenazarlos sacando armas largas pero hay una parte que la prensa no ha dicho aquí cuando usted ve el vídeo usted lo que ve es como que una persona está apuntando a personas que están en la calle que están en un lugar público pero lo cierto es lo que no han publicado los medios es que este lugar que ustedes están viendo ahí es propiedad privada eso fue lo que no dijo univision y miren su reporte genera controversia esta pareja de louis missouri que apareció apuntando con armas a personas que se manifestaban pacíficamente para exigir la renuncia de la alcaldesa libia claro pero ocultaron lo demás ocultaron parte de la información una sesión informativa donde cruzo leyó los nombres y direcciones de varios residentes que le escribieron cartas sugiriendo que cerrara el departamento de policía madre mía qué locura impresionante pues mire eso como dice escucha de nuevo escucha de nuevo madre mía qué locura impresionante pues esta es la entrada esta es la entrada del lugar esta es la entrada de la de la casa ustedes ven el portón ahí roto donde vinieron desde esa parte de afuera de la calle y entraron esta parte de la propiedad privada los medios de prensa no quisieron decir eso no lo han dicho sino que se quedaron simplemente en la foto llamativa que por supuesto una foto sensacionalista donde estaban las personas con las armas pero lo cierto es que en el lugar donde ocurrió es ilegal traspasar una propiedad privada pero si usted cree que univision votó la bola mire cómo reportó la noticia telemundo miren la actitud de una pareja de san luis misuri empuñando la actitud y una pistola se hecho viral en las redes en las últimas 40 ya para este momento se sabía lo del portón pero telemundo decidió obviarlo por los manifestantes que pasaron por su casa camino de la residencia de la alcaldesa para pedirle su renuncia por negarse a quitarle fondos a la policía ambos apuntaron a los activistas argumentando que entraron en la propiedad sin permiso todo esto como ven quedó recogido en ese vídeo en el que se ve claramente como los vamos a ver lo que dijo el esposo de la señora ahí lo tiene la fiscalía de san luis investiga el incidente resaltando que el derecho a manifestarse pacíficamente no puede ser contestado con violencia pues no un influencer en las redes sociales y miembro de la comunidad afroamericana lo dijo no fueron protestantes pacíficos esas personas traspasaron los límites de la propiedad invadiendo una propiedad privada vean este vídeo ahí ustedes ven la foto esto era cuando la el portón todavía no había se ha roto no se había roto este hombre denunció eso y mira el vídeo que mostró en su red social ahí están los protestantes entrando al portón de esta propiedad privada veámoslo nuevamente mire dónde están entrando nuevamente a la propiedad privada ahí ponemos el vídeo nuevamente para que ustedes vean ahí están afuera en el lugar público ese es el lugar público afuera y están entrando a esa propiedad sin autorización traspasando los límites y esto es lo que la prensa no reporta sobre ese incidente pero para que ustedes vean un poco más explicado vamos a ver una foto del lugar vamos a ver una foto del lugar mire ahí se ve el el acceso público y ahí está el lado privado vamos a acercar un poco la imagen miren esa fue la ruta que hicieron los protestantes esto la prensa no se lo explica a nadie por supuesto porque ellos lo que quieren vender es el sensacionalismo este pero miren donde ellos entraron y esa imagen que están viendo ahí con ese piso como un brown claro ese es esa es la propiedad privada donde estaban las personas protestando ahí al frente ellos iban en ruta hacia un funcionario público que vive en esa misma urbanización en ese mismo lugar y ellos entraron a un lugar que es completamente privado miren la foto desde lejos a ustedes van viendo de donde está la línea azul hacia la derecha es el lado público en la calle pública y donde está la línea azul hacia la izquierda es el lugar privado donde ellos entraron y rompieron un portón y aguantaba el acceso y tú te indignas en la forma como los medios reportan las noticias comenta en este vídeo dale share hazlo viral esto es en broma y en serio yo soy ray cruz para mc latino no 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 no